Ingemin es una empresa dedicada hace 14 años a la ingeniería, diseño y fabricación de equipos transportadores para la minería y sector industrial, especializándonos en el área de manejo de materiales a granel. Nuestros principales productos son el diseño y fabricación de alimentadores y transportadores de banda, tornillos, apiladores fijos y radiales. Somos además representantes de raspadores y planchas de desgaste marca Overlight, de origen inglés, chancadores Senkoy Baxter, de origen americano, y filtros de manga Henslis, de origen checo. Overlight, origen inglés, chancadores Senkoy Baxter, origen americano, y filtros de manga Henslis, origen checo. Visítenos en www.ingemin.cl y conozca nuestros productos y experiencia. Ingemin, especialistas en manejo de materiales a granel.